Que ninguna de las autoridades no ha recibido, tampoco nos invitaba aquí a esta mesa. Es la primera vez que participo de esta reunión. En este caso, primera vez en 7, 8 años que llevo como dirigente. Es la primera vez que se me invita a una mesa técnica, bien por aquello, lo celebro. Con la Alcaldía Ciudadana, encabezada por Ronald Moreno, quien busca la participación activa de los diferentes grupos que conforman nuestra sociedad. Por ello, en la sala de sesiones de la Alcaldía Ciudadana, se realizó la Asamblea del Presupuesto Participativo, donde fueron parte, representantes de comunidades, transportistas, gremios, asociaciones, entre otros, que son parte primordial de este proceso. Nos están incluyendo, nos están incluyendo, gracias a esta administración, por toda la prioridad que le va a dar a las personas con discapacidades. Él prometió en la campaña, lo está cumpliendo. Y eso queremos nosotros, seguir trabajando y ser más unidos en la población indígena chachi del Ecuador. El presupuesto del año 2023 quedó comprometido por la anterior administración, pero el alcalde Ronald Moreno enfatizó que de manera responsable se canalizarán las vías para hacer partícipe a quienes también fueron invitados a este análisis que permitirá cumplir con las necesidades. Son ellos quienes las conocen y es necesario escucharlos. Esto fue una de las propuestas de campaña de él y lo está cumpliendo. Aquí estamos todas las organizaciones, se discutió, se presentó el presupuesto. Sabemos que es un presupuesto prorrogado. Aún así, el alcalde ha aceptado la sugerencia de cada una de las organizaciones y van a hacer un ajuste. Entonces, no es el presupuesto que está haciendo el equipo, señor alcalde, sino es un presupuesto que se viene arrastrando desde el 2022. El alcalde Ronald Moreno enfatizó la importancia de este proceso, debido a que a través de esto se permitirá marcar importantes pautas para definir nuevos modelos de gestión. Siempre lo hemos dicho, nuestra política pública va a estar siempre encaminada a la socialización de cada dólar, de cada centavo que se invierta en nuestro cantón. Y esto es una manera de hacerlo, incluyendo a la ciudadanía en la participación de su presupuesto para que con ellos construyamos cada obra. Alcaldía Ciudadana de Quinindé.